Aquí están, chascarros del programa Caída Mejor en 14 años. Cuatro, tres, pena que se cayó una botita. Se ha caído tres veces esa bota. ¿Qué se llama el síndrome de intestino irritable? Por eso se llama irritable. Ante su pregunta, mi estimado Alfredo, muy buenos días, señoras y señores. No, pues de nuevo, no diga buenos días porque va a la noche también. A Venezuela. Vamos de nuevo. Tauro y escorpión. ¿Ya? Está mal. El anterior no lo cambié. Este es el que estábamos haciendo ahora. Estamos en un problema. No sé, me apagaron el monitor, se prendió. Sí, pero no sé, yo si se va a negro, creo que ha pasado algo. Región del Maule, Licantén, va a estar Américo, va a estar el grupo Palet Travesía, el grupo Alegría, los rancheros de Hidagüe. Mira la emoción hizo que, hizo que el lápiz con el cual reporté este tema. Este festival de, en Licantén. Buen elenco, sin duda, buen elenco. Ah, le cuento lo mejor es que... ¡Ah, pero José! Qué buena invitación, ¿ah? Riqueira, vamos a la playa. No se olviden que en nuestro programa está hoy Carlos Lama. Oh, voy al tiro o no, voy al tiro. Carlos Mata. Sí, sí, sí. Creo que esto que está aquí, encima del asiento... Qué bonito, ¿ah? No le cuenten a nadie, cabrón. No le cuenten a nadie. La temperatura sube en estos días. Los chascarros, ¿ah? Pasan cosas. En la televisión, como en cualquier parte, ¿ah? No creen que somos personajes especiales. En cualquier parte hay equivocaciones, errores, que a veces el director lo graba para callado y después los pone en este tipo de programas. ¡Gracias!